Yo sé cuánto sufriste, y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo, te ayudé a levantarte Ahora que alzaste el vuelo ya, solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí para preguntarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime si mañana no quieres volver Ay, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay, si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay morena linda, por favor dígame que es la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas te cures andras volando Y yo voy a quedar pagando, la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas te cures andras volando Y yo voy a quedar pagando, ay dime 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 si te vas poniendo Dime 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 si te vas con él, ay dime si mañana no quieres volver Dime 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 si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él Dime 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 si te vas con él, ay morena linda dígame que es la gente Ay dime 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 si te vas con él, si tú te vas con él Y no te vas con él Y no te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer A ti nunca te hizo fuerza nueva Cuando otro no viste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo cómo así A ti nunca te hizo fuerza nueva Cuando otro no viste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo cómo así Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si te vas con él Ay, dime, dime si te vas con él 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 A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer Si te vas con él ¡Suscríbete al canal!